En el minuto 92 del partido entre Rionegro Águilas y Atlético Nacional, por la fecha 17 Liga Águila, llegó el premio a toda la lucha de Luis Delgado en los últimos años, con la enfermedad y el posterior fallecimiento de su esposa Tatiana García, la sanción por dopaje en su etapa con el Tolima en 2017 y la lesión con Bucaramanga el año pasado, para esta temporada el arquero arrancó sin equipo y fue el club antioqueño el que le dio la oportunidad de volver a tajar para poder cumplir el sueño que se había trazado en medio de tantas adversidades. Mi motivación es el deseo de poder terminar una carrera de la mejor manera. Dentro de mí decía que no podía terminar de esa manera, que debía seguir entrenando, que no podía desistir a pesar de todas las situaciones que se presentaron. Era un sueño que teníamos junto a Tati, de volver más fuertes que nunca y que hoy en día podemos estar alegres de volver a figurar, aseguró el portero en entrevista con ASCOLOMBIA. El rol que juegan sus hijos, mis hijos son mi sangre por quienes tengo que luchar cada día, por el que tengo que levantarme a las 5 de la mañana, ayudarle, poder guiarlo y después seguir luchando por los sueños que como familia tenemos. Por ellos uno hace lo imposible, por darles el mejor ejemplo. El rol de su esposa Tatiana, mi esposa es todo, es el ángel que Dios como familia nos tiene en el cielo y que nos acompaña día a día. Es y será siempre fundamental en todos esos sueños que teníamos junto a ella y que aunque hoy no esté, queremos seguir luchando por ellos y dándonos alegrías porque sabemos que ella donde está es feliz. Es un ejemplo en el fútbol y la vida. Cuando inicié mi carrera nunca pensé que me pudiera convertir en un ejemplo para los demás, inclusive para personas adultas y hoy en día al yo darme cuenta de esta situación la responsabilidad es aún mayor. No es solo ser un gran profesional dentro de la cancha sino ser un gran ser humano fuera de ella y poder llevar ese ejemplo a la sociedad, que tanto necesita de buenos ejemplos para poner en práctica. El fútbol lo premia después de tantas dificultades, yo pienso que la vida premia a quien bien actúa. De pronto tendré momentos malos, así como he tenido momentos felices. Pero siempre he intentado entregarle al fútbol lo mejor, de dar lo mejor en capacidades, de ser un buen ser humano y yo pienso que Dios no se queda con nada, el premia a aquel que con sinceridad trabaja para conseguir los anhelos más profundos de su corazón. Y hoy tengo la posibilidad de jugar y decir que tengo una nueva oportunidad. Los últimos años, el último tiempo no fue fácil. Cuando estaba en Ibagué hubo una sanción por dopaje que me cortó varias posibilidades de seguir jugando. No desistí, seguí trabajando y entrenando. Después se abre una opción, llegó al Atlético Bucaramanga, pero una semana antes de empezar la temporada sufro una lesión en la rodilla. Entonces nuevamente me veía en la necesidad de reponerme, de levantarme. Logró recuperarme, pero no tuve la posibilidad de jugar y hoy en día agradecido con Águilas por abrirme la puerta. El gol antenacional, estaba esperando la opción para poder patear un tiro libre, durante el transcurso del partido, no se había dado. Precisamente se da en el minuto 92 y tomó la decisión de ir a patear, confiando en que pudiera darse el gol y afortunadamente logró entrar el balón y rescatamos los tres puntos. El portero colombiano con más goles de tiro libre, eso dicen. La verdad me llena de orgullo hacer historia de esa manera y espero seguir anotando y disfrutando de esa bendición de poder jugar al fútbol. Let's block a des, guay.